Hola, 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 por fin de tanto esperar, me llegó un Huawei Y6 Hago esta pequeña pausa para explicar que es un Y6 Prime 2019 Esto solo sirve para la versión Prime Ahora si, continuamos Y lo vamos a sacar por medio de la PC Ya sé que lo más sencillo es con Sigma, bajar la versión Pero en este caso vamos a ocupar TextPoint, la computadora y unos archivos Que andan ahí por la red ya hace un tiempo Pero no me había llegado con esa seguridad que no se deja hacer nada Lo tenemos aquí bloqueado Lo primero que vamos a hacer es retirar lo que viene siendo la tarjeta y esa tapita Ahorita lo voy a cambiar de cámara Para que podamos ver como se realiza Aquí está el teléfono bloqueado Así es que vamos a ocupar la PC, de preferencia Windows 7 Y para que sea compatible con los drivers Por ahí creo que no hay tanto problema con Windows 10 Pero recomiendo Windows 7, un programita Todos los dejo en la descripción Recuerda si no sabes como saltar la publicidad de los links También te dejo un video para que sepas como hacerlo Y no falles en el intento de los archivos Los archivos los voy a subir en MediaTek Pero puedo cambiarlo de repente Así es que pues tu solamente sigue el link y las instrucciones Y vas a lograrlo Recuerda solamente para el G6 Este no te va a servir para ningún otro Solamente G6 Aquí ya no importa que versión tengas Lo vas a desbloquear si o si si sigue las instrucciones Bueno aquí como ya lo había mencionado Perdón por el desorden de atrás Tengo muchos equipos aquí amontonados Hemos estado en una jornada bastante larga Así es que lo que vamos a hacer primero Es quitarle lo que viene siendo Lo de la sim Es importantísimo Aquí tenemos que tener mucho cuidado Para no romper nada Y dejar el equipo como estaba Le quitamos lo de la sim ¿Por qué? Porque vamos a quitar esa tapita Nos vamos a ayudar Con una espatulita de estas O con las uñas Hay gente que tiene las uñas No tiene ningún tipo de tornillos Así es que lo vamos a poder ir despegando Digamos que pues con mucho cuidado Pero pues la verdad es que no es tan complicado Solamente es la parte de aquí De lo que viene siendo la tapa Es una tapa de plástico Y lo vamos a retirar con mucho cuidado Al momento de despegarlo Porque la huella viene en la parte de atrás Así es que es importantísimo Que con cuidado Tómense su tiempo No necesitan hacerlo a una velocidad Digamos que rápido Tómense su tiempo Ve es aquí al lado de todo esto Se va a ir despegando poco a poco Te digo Se puedes ayudar con la uña Con lo que tú quieras Y vamos a tener Digamos que Paciencia al momento de abrirlo No nos pongamos nerviosos Y nada Porque podemos romper Pues en este caso Corre riesgo la tapa Y si lo hacemos así De una manera muy muy brusca Podemos averiar Lo que viene siendo La huella digital Que trae un flexor Tengan mucho cuidado También con los botones de volumen Al momento de meter palas Porque los podemos romper Lo vamos a abrir Vamos a hacer el text point Text point es encontrar el punto En donde vamos a unir Para que la computadora Vamos a hacer como una unión Con la tierra Con el chasis Para que la computadora No lo reconozca el modo En este caso Como es un equipo MediaTek Tenemos la fortuna De que lo podemos realizar Por medio de un programita Y totalmente gratis Mira este flexor Es el que hay que cuidar Ahorita vamos a quitar Lo que viene siendo Este y estos tornillos Para quitar esta lámina Y aquí están El punto text point El punto text point Por así decirlo Es Este de aquí Este de aquí Y lo vamos a juntar Con chasis Con cualquier tierra Obviamente Para que esto Lo podamos realizar De manera correcta Vamos a tener que apagar Lo que viene siendo El equipo Lo vamos a tener que apagar Si es que está prendido En este caso Veamos Ahí lo tenemos bloqueado Lo vamos a apagar Le dejemos así Presionado Y le ponemos en apagar Y pues bueno Ya que apago Lo que vamos a hacer es Yo lo voy a dejar así Mira lo podemos dejar así El flexor es bastante Ahora si que Flexible Su propio nombre lo dice Pero tenemos que tener Mucho cuidado ¿Por qué? Porque solamente voy a conectar Lo que viene siendo Este de aquí Pero Oh no No Falla Recuerdo Ahora recuerdo Mira Tenemos que desconectar La batería Entonces si vamos a tener Que quitar Lo que viene siendo Esta parte de aquí Si es cierto Tenemos que hacerlo Es necesario Es a fuerza Entonces bueno Yo quería evitarles Un poco El quitar Estos de aquí Recuerda que ya apagamos El dispositivo Vamos a tener que quitar Estos tornillitos Pequeños tornillitos Y vamos a quitar Y vamos a quitar Esa pequeña lámina Que vemos ahí Que cubre Esto es para que Cuando sufra un golpe O algo Los flexores No se desconecten Así es que Lo vamos a quitar Con cuidado Lo vamos a Quitar los tornillos Y vamos a quitar Esta placa De aquí Entonces bueno Quitamos La huella Digital Con mucho cuidado Con la uñita Con algo Y para poder Desprender por completo La tapa Y no corramos El riesgo De romper esto Y quitamos Lo que viene siendo La batería La desconectamos La batería Es esa de aquí Recuerda que el punto Text point Es este de aquí Ese es el que vamos A unir con tierra Con chasis Y lo quitamos Y así lo dejamos ¿Vale? Ya tenemos el teléfono De aquí preparado Ahora vámonos A la computadora Vámonos A la computadora Recuerda Text point Aquí Ahorita nos vamos A ir a la computadora Para que lo conectemos Esta de más Decirte que El centro de carga Debe de funcionar De manera correcta Tu siéntate en eso De aquí Y con la ayuda De unas pinzas Con una aguja Ahora si que hay Tu ingeniatelas Para unir este Y chasis A tierra Cualquiera tierra Ese de aquí Este de aquí Cualquier tierra Pero bueno Si aquí ya tienes Este grande Agarra este de aquí Y une este Y este ¿Vale? Ahora te voy a explicar Un poquito más Vámonos A la computadora Mira ya aquí Lo primero que vamos a hacer Es instalar Los drivers Te los dejo también En la descripción También los vas a bajar De ahí Y lo vas a poner Aquí donde se instalar Back Si es que viene ahí Te voy a poner dos opciones Los drivers son para Procesadores MTK Así es que si no Si no te funcionan Los que yo te dejo Los puedes buscar en Google Pero seguramente Te van a funcionar Los que yo dejo aquí Estos son para Windows 7 Pero tengo entendido Que también están hechos Para Windows 10 Siempre y cuando No sean De 64 bytes Este Windows 7 Es de 32 bytes Si es de 64 bytes Tendrás que buscar La solución Trataré yo de hacer Un video para solucionar El problema de los bytes Así es que bueno Voy a poner un poco Aquí esto Y vamos a ver A instalar los drivers Después Descargamos Y descomprimimos La carpeta Que yo les dejo ahí Que viene siendo esta La contraseña También viene aquí abajo Como descargarlo También viene aquí abajo Lo vamos a abrir Y nos damos cuenta Que viene Ahora si que La carpeta Con los archivos Y un programa Que para los que Ya estamos familiarizados Sabemos que es un programa Para flashear Y aquí vienen Las instrucciones Del formateo Vamos a hacer lo siguiente Es un procesador MTK Y por eso podemos Tener la solución Así es que Vamos a dar En el flash tool Lo vamos a abrir Y le vamos a dar Aquí En este que dice Flash tool Le vamos a dar Aquí Y lo vamos a esperar A que se abra Nos va a parecer Que no se pudo cargar El Skyter No te preocupes Es un error normal También le vamos a dar En ok Y todo esto Aquí nos va a aparecer En blanco Se nos va a llenar Como sea Y nosotros Lo vamos a cambiar Vamos a tratar De modificarlo Mira aquí Donde dice Double up Agente Le vamos a poner Aquí donde dice Cambiar Y se nos va a abrir Las carpetas Y vamos a buscar En el escritorio O donde nosotros Hayamos descomprimido La carpeta Mira aquí Me apareció rapidísimo Que nosotros Estamos usando Y vamos a ir Aquí a donde dice Flash tool Aquí Otra vez Y vamos a buscar El agente Que diga El que diga MTK Album El que Este Este Vamos a buscar Este El agente Y en skater En el de abajo Para que no nos hagamos Bolas Vámonos en orden Le vamos a dar De nuevo También ahí Y aquí vamos a buscar Otra vez En la dirección Donde estábamos Aquí pues bueno Si lo quieren hacer Un poco en orden Lo vamos a buscar De nuevo Vamos a buscar La carpeta Vamos a meternos Ahora en donde dice El modelo En la carpeta Dice FRP Unlock Y cargamos El skater Lo vamos a cargar Se nos van a cargar Unos archivos Aquí palomeados Que posteriormente Vamos a quitar Y aquí es donde dice Autentificación Field Este es importantísimo Porque si no No nos va a dejar Modificar nada Le vamos a dar En cambiar Y aquí en automático Como ya estábamos En esta carpeta Nos va a marcar Este Si no llegamos a estar Lo vamos a buscar Otra vez en Escritorio Y en todo eso Y le vamos a dar Aquí en Lo que viene siendo El archivo De autentificación Tenemos que ver El modelo exacto Y lo ponemos En abrir Lo que vamos a hacer Es destildar Todo esto Le vamos a dar Una vez Y otra vez Aquí Para que se quite Todo esto Y nos vamos a ir A donde dice Format Que viene siendo Lo de formatear Aquí no le muevan nada Fíjense que quede Exactamente igual Como yo lo dejé Y le vamos a dar En format Y vamos a agarrar Y le vamos a poner Aquí en manual Format Y vamos a abrir El archivo de texto Que viene en la parte De aquí Mira aquí yo estoy centrado De nuevo En donde abrimos el SP En la misma carpeta Que descargamos Vamos a abrir Este archivo Y lo vamos a ver Las direcciones Que tenemos Aquí al abrirlo Nos aparece una dirección Y viene Ahora si que vienen dos Fíjense bien En el Beijing Y en el format Aquí es lo que Digamos que En ladders Y en longitud Que es lo que Nos diferencia Para que no cometamos Ningún error Mira aquí nos aparecen Exactamente igual Las dos cosas Mira Aquí dice esto Y aquí dice esto Y trae una dirección Obviamente Vamos a copiar El de Bainy Vamos a copiar Este es importantísimo Que no vayan a cometer Errores Copiar Y aquí en donde Está esto Le vamos a poner En Pegar Bueno Si no se borra Le vamos a poner Ahí lo eliminamos Y le vamos a poner En pegar Como podemos ver No me Está Tiene ahí Un pequeño error No me deja Hacer la copia O el pegado Por alguna razón Que desconozco Copiar Pegar No me deja Entonces lo que Vamos a hacer Es tratar De escribirlo Manualmente Que esté a la vista Esto para no Cometer ningún error Mira que esté A la vista aquí Para no cometer Ningún error Al hacer A copiarlo Acá Es 0 X Mira Importante 0 X 1 0 8 Y son 3 ceros Vale 3 ceros Que queda exactamente Igual Que acá Viene siendo 0 X 1 0 8 0 0 0 Y en la parte De abajo También Lo vamos A borrar Y vamos a poner La misma dirección Que viene Ahora en este caso Esta de aquí Vale Entonces Vamos a bajarlo Un poquito Para que se ponga La vista Y podamos nosotros Hacer La escritura De este Código 0 X X X 1 Y aquí Ponemos 5 veces El 0 1 2 3 4 5 5 5 veces El 0 Vemos Vemos Lo checamos Muy bien Que coincida Absolutamente En todo Lo que estamos Haciendo Para que no Tengamos Ningún Tipo De error Y no Tengamos Ningún Problema Con el Equipo Ya estando Aquí No vamos A hacer Nada Aquí Solamente Le vamos A poner Aquí Donde Estaba Y le vamos A poner En donde Dice Start Le vamos A poner En Start Y aquí El programa Va a esperar A que nosotros Conectemos El equipo Y yo Ya voy A proceder A conectar El equipo Como les había Mencionado Obviamente Este proceso Va a ser Rapidísimo Si no Tienen Los drivers Instalados O ya Has ocupado Anteriormente Los drivers Para MTK No tendrás Ningún Tipo De problema Porque En automático Te lo Reconocerás Si es tu Primera vez Por así Decirlo Pues lo Único Que vamos A hacer Es Conectar El equipo Y se van A instalar Los drivers Y de inmediato Comenzará El programa Hacerlo Una vez Que ya Están Instalados Si no Te funciona La primera Vuelvelo A intentar Lo que Vamos A hacer Mira Vamos A agarrar El equipo Y con La pila Desconectada Recuerda Nos vamos A traer En este Punto Y vamos A intentar De hacer Una maniobra Ahí Medio Extraña Ojalá Y me Salga Porque Tenemos Que Presionar Esto Este Este Punto De aquí Y el de acá Y así Dejarlos Y conectar Lo que viene Siendo El cable USB Aquí Yo porque Pues nadie Me ayuda A hacerlo Del video Voy a centrarme En la computadora Porque una vez Que termine De hacer Este proceso Este tipo De conexión El equipo O el programa En la computadora Va a hacer Su trabajo Yo ya tengo Ahorita Conectado El teléfono En el modo Textpoint Mira Yo ya lo estoy Presionando Los dos Y voy a conectar El Lo que viene Siendo El teléfono A la computadora Mira Le doy vuelta Aquí Y al momento De Dejarlo Así Lo conecto A la computadora Tiene que comenzar A reconocerlo Mira Ya lo reconoció Y de inmediato Bueno Aquí me marcó Un error Vamos a ver Cuál es el problema Lo volvemos A desconectar Vamos a Prender El equipo Vamos a ver Aunque nos mande Ese error Vamos a verificar Voy a pausar El video Y voy a ver Si aunque nos Marco el error Hizo el formateo Correcto Yo voy a pausar Un poco el video Porque va a ser Un poco tardado El inicio Del teléfono Bueno Ya lo prendí Y sigue bloqueado Así es que Lo voy a volver A intentar Otra vez Hasta que Me deje Realizar El procedimiento Del desbloqueo Le voy a volver A poner en Start Y voy a volver A hacer El mismo procedimiento Esperando que Esta vez Tengamos El éxito Que queremos Vamos a conectar De nuevo Haciendo presión En el punto Text point Y lo vamos A conectar Hola Corté el video Porque les voy a comentar Que sucedió Fíjate que Tenía yo dos equipos Tenía yo dos El 16 Y el 16 Y físicamente Son similares Entonces Con todo el atareo Del trabajo Y con todo lo De los desbloqueos El que yo desarme Y el que yo estaba Intentando desbloquear Con los archivos Y te diste cuenta Me equivoque En los archivos Me equivoque En el archivo Y lo estaba tratando De desbloquear Con el archivo Del 16 Prime O más bien Del 16 Normal Pero lamentablemente Estos archivos Para el 16 Ya no son Funcionales O sea que En cuanto encuentre Los nuevos Del 16 Voy a hacer un video A lo mejor Y tomo este mismo Con otro audio Obviamente Diciendo Del 16 Pero En este caso Ese fue el error Por eso me marcaba Ese error Porque yo lo estaba Haciendo con el 16 Prime Pero ocupe los archivos Del 16 Normal Tienen procesadores Similares Más no iguales Entonces por eso Me mandaba Ese error No le paso No le paso nada Al equipo Obviamente Solamente No lo desbloqueé De esa manera Ya cuando me di cuenta Del error Que había cometido La verdad es que Ya tenía el cliente Y era demasiado tarde Para poder hacer el video Ya que mucha gente Se saca de onda Entonces No iba a subir el video Pero al ver que No fácilmente Me llegan esos equipos Para poderlos grabar Me animé a hacerlo Y pidiendo Esta disculpa Con el error Pero si tu sigues Las instrucciones Que te deje Con tu modelo Que es el G6 Prime Lo vas a desbloquear Si o si Así es que Te voy a dejar Aquí en la descripción Exactamente Para tu modelo Del G6 Prime Posteriormente Encontrando los archivos Correctos para el G6 Los que si funcionan En cualquier seguridad Voy a subir el video Para el G6 Normal Todos en su versión 2018 Con procesador MTK Así es que Bueno Ya sabes que sucedió Por que Por que no Lo hice Pues bueno Te digo Te vuelvo a comentar Ya tenía al cliente Cuando vino Me di cuenta Del error Que había cometido Ya que aunque Tu no lo veas Yo gasto Bastante tiempo En hacer los videos Y la gente Los quiere muy rápido Así es que Me di cuenta De lo que había sucedido De que lo estaba Desbloqueando Con los archivos Y ya no tuve el tiempo Para continuar grabando O volver a grabar Otra vez Porque le había dicho Yo un tiempo al cliente Regreso y regularmente Se fastidia Se dice Sabes que Otro tiempo más Entonces Tuve que desbloquearlo Rapidísimo Con el archivo correcto Y salió Y se lo tuve que entregar Pero pues ya tenía Yo un material grabado Así es que No perdí la oportunidad Lo pensé mucho Pero no perdí la oportunidad Yo sé que te va a funcionar Porque si tu tienes El 10-6 Y los archivos correctos Y lo haces exactamente Como lo hice Te va a funcionar Así es que ya sabes Suscríbete Gracias por el apoyo Y lo siento Y lo siento Pero este video Estuvo un poco raro Pero bastante funcional Así es que tu inténtalo Y6 Prime Recuerda Y6 Prime Y sin ningún problema No importa la seguridad No importa Que versión tengas Te lo vas a desbloquear De la cuenta Google Si o si Nos vemos en un próximo video Adios Gracias por ver El video completo Nos vemos Gracias por ver